Hola, bienvenido a mi cocina, al canal de Loli Cocina. Pues nada, aquí estamos de nuevo para presentarles muchas y riquísimas recetas. Así que nada, acompañadme a la cocina que vamos a prepararla. Bueno, bienvenido a mi cocina. Aquí estamos ya en la cocina que acabo de preparar. Este riquísimo chocoflan. Mira que pinta tiene. Me ha quedado riquísimo. Mira que jugoso, que tierno y que gordito me ha salido. Me ha salido riquísimo. Bueno, pues nada, si queréis ver cómo se prepara, pues quedaros a ver la receta. Porque no tiene nada que hacer y además está buenísimo. Vamos a ver cómo se prepara. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues vamos a ir empezando a preparar el chocoflan. Vamos a hacer primero un caramelo aquí en esta sartén que tenemos ya preparada aquí en el fuego. Y nada, lo vamos a encender y vamos a ir haciendo un caramelo con 130 gramos de azúcar. Lo ponemos al fuego que se derrita el azúcar para hacer un caramelo. Bueno, ya está el caramelo casi listo. Bueno, pues ya está el caramelo hirviendo, ya se está deshaciendo el azúcar y ya está el caramelo casi listo. Bueno, pues este chocoflan lo vamos a hacer en... en vez de en el horno, lo vamos a hacer en una olla, al baño María. Y lo vamos a... esta vez lo voy a preparar con leche condensada, que está riquísimo con la leche condensada. Sale el chocoflan buenísimo. Así que nada, ya tenemos el caramelo y lo vamos a echar en este molde que tengo aquí de 24 de diámetro por 7 de altura. Y es donde vamos a hacer chocoflan. Bueno, pues ya tenemos el caramelo listo y nada, se lo echamos al molde. Apagamos el fuego. Y con mucho cuidadito, sin quemarnos, le vamos a ir dándole vueltecitas para que se pegue bien por las paredes. Con mucho cuidado, que no nos caiga ni una gotita en los dedos, porque si no, una quemadura de estas es muy grave. Hay que tener mucho cuidadito. Le vamos dando vueltas, que coja bien por todas las paredes del molde, con un pañito, porque el cacharro está quemando tela. Está bien ardiendo, vamos. Y lo vamos a dejar que se vaya enfriando mientras preparamos el bizcocho, porque ahora vamos a hacer un bizcocho. La masa de un bizcocho. Y luego le haremos el flan. Bueno, pues vamos a ir preparando el bizcocho. Bueno, pues el molde ya está bien impregnado en su caramelo. Y lo dejamos que se vaya enfriando mientras preparamos el bizcocho. Bueno, pues en este bol vamos a poner los huevos. Lleva tres huevos, pero yo le voy a poner dos y una clara. Porque tengo, me ha quedado una clara y como el cacharro, el molde no es demasiado grande, pues le vamos a echar un poquito de menos líquido. Echamos la clara que tengo aquí de una receta que hice anterior y me quedó ahí una clara y digo, pues vamos a gastarla. En vez de echar huevo entero, echamos dos y una clara. Bueno, pues aquí vamos a poner la azúcar. 125 gramos de azúcar. Una cucharadita de esencia de vainilla. 125 de leche. Y nada, vamos a ir batiendo. Batimos. Mezclamos bien. Yo lo estoy haciendo con unas varillas más, no lo podéis hacer con unas varillas eléctricas como tengáis. 200 gramos de harina. Harina común. La vamos a colar con un colador, la vamos a tamizar. Y le vamos a añadir 60 gramos de cacao. Cacao en polvo. Y le añadimos una cucharadita de polvo de hornear. Levadura en polvo. Y vamos mezclando. Bueno, pues esto ya está. Lo vamos a poner en el molde. Lo echamos en el molde. Ya lo tenemos listo y preparamos lo que es el flan. Bueno, pues echamos la masa del bizcocho aquí en el molde. Y nada, ahora vamos a preparar el flan. Reservamos y preparamos el flan. A preparar el flan le vamos a añadir los 4 huevos. Batimos. Echamos la esencia de vainilla. 200 mililitros de leche evaporada. Y 200 mililitros de leche condensada. Mezclamos bien. Y nada, ya lo tenemos listo también el flan. Y esto lo vamos a añadir al molde. Con una paletita la vamos a poner para que no... No caiga de golpe. Con cuidadito. Vamos echando el flan en el molde. Ya tenemos también en el fuego tenemos una olla con agua. Que ya la he medido. Que va a ir a la mitad del molde. Que no rebose. Para que no entre agua dentro del flan. Y nada, ahora lo vamos a tapar con un papel de aluminio. Vamos a tapar el molde con un papel de aluminio. Lo vamos a cerrar bien para que no entre ninguna... Ninguna agua. Que esté bien cerradito. Y vamos a hacer un riquísimo chocoflan. Ahí, para que no le entre agua bien cerradito. Lo vamos a tener aproximadamente de una hora, hora y media. Yo a la hora lo miraré, a ver cómo sirve. Si está, si no, pues lo dejamos media horita más. Ya eso depende del tiempo que eche. Bueno, pues vamos a meterlo en la olla. Aquí tengo ya la olla que ya la he preparado anteriormente con agua. Y ahora metemos el cacharro del flan. Y nada, el agua le va a llegar a la mitad. Y si vemos que en la cocción le falta agua, pues le iremos añadiendo agua hirviendo. Bueno, pues vamos a meterlo en la olla. Bueno, pues ya lo he metido ahí dentro de la olla. Nada, lo tapamos con la tapadera. Y lo vamos a tener de una hora a hora y media. Bueno, pues ya ha pasado una horita. Y vamos a ver cómo queda nuestro chocoplán. Bueno, pues lo vamos a mirar y vamos a meterle en la puntita de un cuchillo. A ver cómo está por dentro. Y sale limpio. Hacen que esto ya está listo. Con una horita es suficiente. Lo apagamos y lo vamos a dejar enfriar. Bueno, pues ya lo hemos sacado. Le vamos a quitar el papel. Y mira cómo ha quedado. El bizcocho estaba abajo. La masa del bizcocho la echamos al principio. Luego echamos el flan. Y se ha dado la vuelta. Y ha quedado, mira. Esponjoso, pierno. Y nada, lo vamos a dejar enfriar para después desmordarlo, ponerlo en un platito y lo desmordamos. Bueno, pues esperamos que se enfríe. Mira qué pinta. Qué bueno, me ha salido. Le ponemos el caramelo. Bueno, pues ya lo hemos pasado a esta bandeja. Y mira cómo queda. Qué cantidad, qué gordito. Ha salido buenísimo el chocoflan. Bueno, pues ya lo hemos pasado a esta bandeja. Mira qué pinta tiene el chocoflan. Ha quedado riquísimo. Mira qué altura. Ha quedado delicioso. Así que nada. Lo vamos a decorar un poquito con una cerecita. Aquí tengo una cereza que compré el otro día. Y mira cómo queda en el chocoflan. Ya está. Queda precioso y además está riquísimo. Jugoso. Qué cosa más rica. Bueno, pues así me ha quedado el chocoflan. Mira qué pinta tiene. Qué cosa más rica. Me ha salido la más de gordito y la más de rico. Jugoso. Y está delicioso. Así que nada, animaros y hacerlo porque es una receta sencillita de hacer y de comer. Está buenísimo. Pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, no olvidéis a darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a mi canal. Hasta otra. Adiós. Adiós. Adiós.